Bueno, luego de ir mostrando resultados que ya hemos conocido, trabajamos, pero teniendo en cuenta que en el grupo tenemos una ventaja porque estamos comparando, esto nos lo podemos, cuando le damos Excel, nos va a construir un archivo de estas características, disculpenme acá, donde dice navegación y observen que acá tengo para completo, para darle clic aquí, me muestra los coeficientes del completo o para Colombia o para México o para Perú, entonces eso lo puedo obviamente dándole el guardar Excel, lo puedo hacer con HTML y me lo grababa también de la misma manera para comparar por países, eso es una situación relevante. Porque nos quedan todos ahí para comparar, y las tablitas, y puedo construir una sacando lo más relevante, etcétera, etcétera, ahí comparto. Perfecto, pero aquí quería hablar de otro detalle que no lo habíamos tocado nunca, conmigo al menos, y es el tamaño mínimo de la muestra, viene activo en esta opción del algoritmo general, tamaño mínimo de la muestra. Nos selecciono ahí, y estamos observando que nos muestra los coeficientes PAT, y de acuerdo al coeficiente PAT, nos entra a sugerir unos tamaños de muestra. ¿Por qué este detalle? Digamos lo que alguna vez he mencionado, que cuando las cargas factoriales son altas, ahora acabamos de ver las fiabilidades, pues es como decir, todo es muy homogéneo, y entonces podríamos pensar en muestras menores, que si tuviéramos cargas más bajas. Es el tema de la homogeneidad y heterogeneidad en la muestra. Aquí lo puedo asemejar a que es mucho más sólido, mucho más consolidada que existe esta relación social-rendimiento, yo apunto 4.51, mucho más evidente. Si me hubiera apuntado 90, es casi para dar mucho, es muy fuerte. Eso implica que yo necesito menos muestra para satisfacer o tener una credibilidad en esta relación. En esta que es menor, yo menor, o sea que si me hubiera dado .12, .13, pues seguramente me van a decir, bueno, para tener una potencia de la prueba y un alfa de .1, o sea, una confiabilidad del 99%, necesitaría una muestra de 200. Si fuera la usual, a mi modo de ver, es esta que tenemos, una potencia del 80% y un alfa del 5, que sería fiabilidad del 95% y potencia del 80. O sea que requeriríamos, pues uno tiene que escoger la más grande, pues sería 120. Pero acá estamos hablando de 7.000, no tenemos ningún tipo de problema de ese estilo, antes el problema era el contrario. Casi que las hipótesis todas nos irían al rechazo. Ahora, ¿qué quiero? Primero es un detalle importante, no menor, digamos, sobre todo cuando tengas muestras pequeñas, uno mira acá el tamaño mínimo y es una posible defensa a las críticas o a las, bueno, críticas constructivas que nos hagan. Porque estamos muy pegados al 300 y tanto, 500 y tanto, etcétera, pero puede ser que con una buena relación alta yo no necesite tanto. Y aquí se justifica. Pero quería también, entonces, espérenme un momento, destacar, ah no, yo lo tengo ese en el amigo Excel, aquí. Ah, se me había cerrado el otro. Bueno, aquí tenía la definición para acordarnos más del tema de la potencia. Se me embolató la pita, vamos a ver si lo tengo, bueno, ya no la veo aquí. Bueno, pero entonces, ¿qué es el tema de la potencia? Primero, recuerdo el error tipo 1, es la probabilidad de rechazar siendo cierto, el otro es el error tipo 2, es aceptar siendo falso, aceptar algo, la hipótesis nula, yo la acepto siendo mentira, una equivocación. Pero la potencia de la prueba es 1 menos eso, 1 menos el error tipo 2, hablando de inferencia tradicional, entonces lo que estamos diciendo es que la potencia de la prueba es de uno aceptar una cosa verdadera, ya que es lo bueno. Bueno, entonces una potencia del 80% es muy aceptado, es lo usual, no aceptado sino lo usual, es un paradigma también, porque yo puedo pensar en un 70, me necesitaría menos, claro, pero bueno, sumamos el punto 80. Ahí estoy hablando yo de una fiabilidad del 95, una potencia del 80 que quiere decir un error de tipo 2 del 20, pero vuelvo a reiterar, el error tipo 2 es que yo acepte algo que no es. El 1 es rechazar sabiendo que era bueno, el 2 acepto una cosa que no, entonces la potencia, como es el complemento de eso, es aceptar siendo lo correcto, y por eso nos vamos por estos lados. Ese es un elemento que surge ahora en esta otra versión, pero insisto, nosotros tenemos un estudio general y es usual mirar esto, solo por ver qué pasa en el resto de Colombia, aquí tenemos un 199 y 50, perdón, 123 como mínimo, aquí ya para el resto de Colombia, pero muy poquitos cambios. Todos esos dan elementos, es de que para Colombia completa prácticamente sería, no hay mucho cambio en estas reflexiones. Veamos, ya voy a devolverme, aquí puedo guardar, como ya dijimos, crear archivo nuevo, ya lo dijimos, comparar, lo hemos visto, y es cuando yo tengo, comparar dos modelos, pero ahí ya tendríamos que hacer otro modelo distinto, cambiar de alguna flecha o adicionar variables y podemos comparar, también lo conocemos. Dejamos acá, este punto.